Amigas y amigos muy contentos de estar acá hoy, no sólo reafirmar el compromiso de impulsar a mujeres comprometidas, honestas, íntegras como Lucy Mesa, una morelense comprometida, verdaderamente para el Frente Amplio por México, Marco, Jesús y un servidor, es fundamental construir la unidad, los tres partidos nacionales con los partidos locales y vamos a ser una gran fuerza, un gran equipo con Xochitl Gálvez a la cabeza. Xochitl es una mujer echada para adelante y con Lucy Mesa, lo mejor de Morelos y está Provenicia. Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí con los tres dirigentes nacionales del Frente Amplio por México. Quiero decirles que hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el Estado de Morelos. Necesitamos recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que vive el Frente Amplio. Vamos con Lucy, vamos con Xochitl. Vamos con Xochitl, venga.